Biografía de Sofía Loren Actriz italiana, Roma, 20 de septiembre de 1934. Su nombre completo es Sofía Constanza Brígida Villanis y Colone, más conocida por su nombre artístico de Sofía Loren. Sofía Loren es una actriz de cine italiana que se elevó por encima de sus orígenes asolados por la pobreza en la Nápoles de la posguerra para ser universalmente reconocida como una de las mujeres más bellas de Italia y su más famosa estrella cinematográfica. Fue hija ilegítima de Romilda Villani y Ricardo Sicolone, un ingeniero y varón siciliano que abandonó a la familia cuando ella nació. Sofía creció en Pozzuoli, cerca de Nápoles, Italia. Su madre, Sofía, y finalmente su hermana María, se trasladaron a vivir con sus abuelos maternos, tías y tíos en un apartamento de dos habitaciones. Ser hija de madre soltera supuso para Sofía una infancia de pobreza. Estaba tan desnutrida cuando era niña que la llamaban Sofía Estudzicadente o Sofía el palillo de dientes, siendo por aquel entonces una chica delgada, tímida, temerosa y poco atractiva. Sofía recuerda la guerra como una época de frío, hambre y enfermedad. Su abuelo y sus tíos trabajaron en una fábrica de municiones que sostuvo a la familia durante un tiempo. Sin embargo, la planta fue un objetivo frecuente de bombardeos. Durante los bombardeos, Sofía recuerda haberse escondido en los túneles de los trenes, y abandonarlos al amanecer antes de que los trenes comenzaran a funcionar por la mañana. Italia quedó devastada tras el final de la guerra. La comida, el trabajo y el dinero escaseaban. Sofía Sicolone cambió su apellido a Lazsaro para trabajar en los fotoromancy, revistas populares de palp que usaban fotografías fijas para representar historias románticas. Otra forma en que las mujeres podían ganar dinero era participando en concursos de belleza. Sofía, que había pasado de ser el palillo de dientes a una adorable adolescente, participó en un concurso de este tipo siendo finalista. Después de este concurso, la madre de Sofía se enteró de que se necesitaban extras para la película Cuo Vadis. Con la esperanza de encontrar un empleo, su madre empacó sus pertenencias y se dirigió a Roma. Allí comenzaría su triunfal carrera, interpretando a una de las muchas esclavas en la producción estadounidense, en 1951. Bajo la tutela del productor Carlo Ponti, su futuro esposo, Sicolone se transformó en Sofía Loren. Su carrera se lanzó en una serie de comedias de bajo presupuesto antes de atraer la atención de la crítica y el público con Aida, 1953, donde interpretó el papel principal y su voz fue doblada por la soprano Renata Tebaldi. La belleza de Loren a menudo eclipsa su enorme talento como actriz, pero su carisma terrenal es evidente incluso en obras tan tempranas como El oro de Nápoles de Vittorio De Sica, en 1954. Con la ayuda de Ponti, Loren aumentó su visibilidad internacional al aparecer en películas de Hollywood junto a grandes estrellas como Cary Grant, en Cynthia, 1958, Clark Gable, en Capri, 1960, Frank Sinatra, en Orgullo y Pasión, 1957, que contó también con la actuación de Cary Grant, La sirena y el delfín con Alan Ladd en 1957, William Holden, en La llave, 1958, y Paul Newman, en Lady L, 1965. Sin duda, tal exposición fue fundamental para ayudarla a ganar un premio de la Academia a la Mejor Actriz por la película Dos Mujeres, 1960, de Vittorio De Sica, en la que ofreció una actuación poderosa como la valiente madre de una adolescente durante la Segunda Guerra Mundial. Otras dos películas de Vittorio De Sica mostraron su talento cómico, y la emparejaron con otro ícono del cine italiano, Marcelo Mastroianni, ayer, hoy y mañana, 1963, película que obtuvo un Oscar a la Mejor Película Extranjera, y Matrimonio a la Italiana, 1964. La mejor actuación de su carrera tardía, nuevamente con Mastroianni, fue para el director Ettore Scola en Una Giornata Particolare, Un Día Especial, 1977. El trabajo posterior de Loren incluyó la película para televisión Carriage, 1986, y los largometrajes Pre-Aporter, 1994, que fue dirigida por Robert Altman, y El Musical Nine, 2009. En 2010 protagonizó la película para televisión La Mía Casa Epiena di Especi, Mi Casa está llena de espejos, basada en la autobiografía de su hermana, María Cicolone. Loren apareció a continuación en La Voz Humana, 2014, un cortometraje basado en una obra de teatro de Jean Cocteau, dirigida por su hijo Eduardo Ponti. También dirigió La Vida por Delante, 2020, en la que Sofía Loren interpretó a una sobreviviente del holocausto que acoge a un joven refugiado de Senegal. El reconocimiento internacional por la distinguida carrera como actriz de Loren incluyó un Oscar a su trayectoria, 1991, y León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, 1998. También fue noticia en la década de 1990 por su firme defensa de los derechos de los animales. En 2010 recibió el prestigioso Premio Internacional Premium Imperiale de Teatro y Cine de la Asociación de Arte de Japón.